69 Pontiac Firebird, RLC del 2008, para que saliera este auto tuvo que pasar por un proceso de selección, a través de la página Collectors de Hot Wheels ponen a votación a diferentes modelos de auto, hasta que solo queda uno, y una vez teniendo un casting ganador se vuelve a votar sobre el color, tipo de llantas, tampos, etc. Y es así como vio la luz esta belleza, con más de 30 mil votos a favor y tan solo 6 mil 48 piezas a la venta, pintura Spectra Flame de un tono morado, llantas redline y por el frente es donde yo encuentro mayor detalle, parrilla, faros y luces direccionales vienen al 100, el diseño del cofre resalta con las franjas en color blanco que le dan fluidez al diseño, interiores en negro y el detalle de bisel en el parabrisas, en los laterales manijas marcadas y embellecedor color plata en la parte baja del auto. Y ya para finalizar la cajuela no se puede quedar atrás, placa, calaveras y tampo de la marca vienen bien detallados, hasta la próxima amigos.